El Grupo Municipal Socialista reclama al Gobierno de Marín la creación de una partida presupuestaria de al menos un millón de euros para la puesta en marcha de un verdadero plan antidesahucios. La idea es que, con ese dinero, el Ayuntamiento pueda adquirir viviendas en manos de los bancos para su posterior alquiler con opción a compra a las familias afectadas por los desahucios. Creemos que en los tiempos que estamos viviendo, como consecuencia de la crisis, de esta maldita crisis y del desempleo, las familias lo están pasando bastante mal. Sobre todo las familias que, como consecuencia de los impagos de las cuotas de hipoteca, se ven abocadas a abandonar sus viviendas. Por eso decía, incluir en el presupuesto para el 2015 al menos un millón de euros para un auténtico plan antidesahucios. Verdiere ha aprovechado su comparecencia para criticar la demora del Gobierno local para aprobar las cuentas municipales de este ejercicio. Nos llama la atención porque lo normal es que sobre octubre se hubiese empezado a trabajar y se hubiese aprobado antes de terminar el año. Pues, como digo, 12 de enero y no tenemos presupuesto. Gobierno con mayoría absoluta, 13 concejales y concejalas liberados y no tenemos presupuesto. Nosotros estamos esperando, estamos esperando a ver si el Gobierno se decide de una vez a ponerse en la tarea, a trabajar y a traernos un presupuesto. El objetivo del plan antidesahucio del PSOE es que las familias que en su día perdieron sus hogares por culpa de la crisis, ahora puedan volver a evitarlos. Según la especialista, se trata de una propuesta en positivo para Chiclana y para las familias que peor lo están pasando.